El Consejo Nacional Electoral se dispone a estudiar un documento que estaría obligando a la Registraduría General de la Nación a eliminar los formularios que recogieron los datos de los electores y su intención de voto en las consultas interpartidistas que se realizaron el pasado 11 de marzo, pues permanecen varias preocupaciones en torno a la forma en la que se dio manejo a los datos de los votantes que participaron.